R15 y de luces tengo lo que son las... ¿Qué andas llevando, amigo? ¿Qué le pasa? Ven y chequen los copos. ¿Qué andas buscando, amigo? Déjale, sin compromiso. ¿Qué tenemos todo? Ya me acordé de ti, carmen. Todo derecho, ven, tira. No tienes pierde. Vente. Dame un precio en lo que te vas a llevar, vente. Chequenle, jefe, chequenle los copos, chequenle. Chequenle. Chequenle, amigo. Vátele, amigo. Con acto. Con acto. Con acto. Con acto. Ya me acordé de ti. En el monstruo de Dios. Con acto. En el monstruo de San Blanco, ¿qué les puedo poner si técnicas de profesión? Si, según imagb weather. Con acto mi doctor. Pon acto, con acto. Eso es lo que les puedo hacer. Ya, ahorita, en el colegio Quien fácil y espir Sow7, vamos a estar recomendando Francis. 非常之鹽. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pásenla, barato, 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 todo barato! ¡Pásenla, amiga, barato, todo barato! ¡Como desde cien, como desde cien, como desde cien! ¡Pásenla, amigo! ¿Le faltó algo?